Irene Gutiérrez, más de uno. Y aquí estoy, como todos los viernes, con mi queridísimo Camilo Albornoz, compañero de locuras que le traemos a ustedes aquí a la radio, y hoy vamos a dejar las locuras un poquito aparte, porque conversando con él en la semana, queríamos retomar un poquito el asunto del COVID, que nos hicieras un recuento un poquitito de las vacunas, como hablé antes con mis oyentes, y sobre todo, lo que me acabas de decir, que todo lo que hemos hablado aquí sobre el COVID se ha ido completamente. Si tú lo ves, sinceramente, es que no hemos dejado hablar del COVID. ¿Por qué empezamos a hablar de lo de las asistentes sexuales, la masturbación y todo eso? Por el COVID, precisamente, fue lo que nos llevó a eso. Sí, situaciones, nuevas formas de que la gente está asumiendo el aislamiento, la confinación, las cuarentenas, toda esa historia, y todo empezó por ahí. Sí, el tema que traemos hoy, que son las afecciones respiratorias en el COVID, es por la misma razón, porque se están dando unas situaciones que son muy particulares, muy especiales con esta enfermedad, y que están implicando un proceso importante. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Es decir, aquí no es que uno tenga una bolita de cristal para que todo lo que hayamos dicho en los meses anteriores se esté cumpliendo tal cual. Recuérdate que en marzo hablamos de la segunda ola y se está cumpliendo en la fecha que se está cumpliendo y con las características que dijimos que iba a tener, que iba a ser más fuerte, iba a haber más muertos, más contagios, más de todo. También dijimos que, pero esto no es, no es un proceso, sino simplemente es un proceso de historia epidemiológica. Las otras epidemias de tipo viral que ha habido similares a esta han hecho una segunda ola y casi siempre la segunda ola ha sido más fuerte que la primera. Casi siempre, no siempre, hacen una tercera ola, pero yo estoy segurísimo de que vamos a tener una tercera ola. Y vamos a tener una tercera ola, yo creo, a comienzos de la primavera, cuando todo el mundo se dé cuenta de que toda esa esperanza que ha puesto en la vacunación y que la vacunación va a ser la solución y que todo eso no lo va a hacer. Entonces se van a relajar, se van a descuidar y vamos a tener un aumento en contagios como está pasando en Estados Unidos con lo del Thanksgiving Day, que están ahora hasta el tope de todos los contagios que se hicieron por las reuniones familiares en esos días y por los traslados y por la gente en los aeropuertos y en las estaciones de tren y todas esas historias. Pero también tenemos que decir que lo de la vacuna, es que a mí lo de la vacuna es que me cabrea mucho. Sí. ¿Por qué? Por muchas razones, pero porque la primera de ellas es que aquí es un juego al, yo la tengo más grande, ¿sí? Hombre. Mi picha es más grande que la tuya y jódete. Y simplemente hace una rememoranza de los titulares de los periódicos de las últimas semanas, desde que Pfizer dijo que tenía una vacuna disponible con un 90% de eficacia. Que empecemos que una cosa es la eficacia y otra es la inmunidad. Que no sabemos cuánto tiempo de inmunidad van a dar. De momento sabemos que da una inmunidad de tres meses, pero es porque la vacuna tiene tres meses. No sabemos hasta dónde llegará la inmunidad. Pero bueno, a los pocos días salen los rusos y los chinos y te dicen que tienen una vacuna con el 92% de eficacia. Pero esa vacuna rusa quedó descartada, te cuento, ¿no? No. Tú no oyes tus propias noticias, ya está visto. Uy, no me regañes más, por favor. Ahora, a los pocos días salen los de Moderna y dicen, tranquilos, que nosotros tenemos el 92% de eficacia. A los pocos días vuelve a salir Pfizer y dice, hemos revisado nuestros datos y no tenemos un 92. No tenemos un 90. Tenemos un 92,5. Jódete los de Moderna. A los pocos días salen los de Oxford y dicen, originalmente dicen, tenemos un 70% de eficacia. Pero al día siguiente dicen, hemos tenido un pequeño fallo aquí al contar la gente y tal y ya, ya. Pero tenemos eso un 92. A los pocos días salen otra vez los de Pfizer y dicen, hemos revisado nuestras estadísticas y nos hemos equivocado. No tenemos un 92,5. Tenemos un 95. Joder. Entonces salen los rusos otra vez y dicen, pues nosotros también tenemos un 95. Si se la puso la hija de Putin, aquí se putea todo el mundo. No hay problema. Y entonces salen los de Pfizer y te dicen, pues vamos a revisar nuestros datos y no tenemos un 95. Tenemos un 100%. A la final es una carrera económica también. Sí, pero es que tú llegas y comienzas a ver todo ese vaivén de, yo la tengo más grande que tú. ¿Sí? Y lo único que me da a mí es desconfianza. Claro. ¿Cuál será el porcentaje de eficacia verdadero después de todo ese salto para tratarte de ser yo mejor que tú? A mí no me da confianza eso. Y lo digo sinceramente. Y yo creo que mucha gente, mucha gente percibe subconsciente o subconscientemente este vaivén de cifras y por eso es que tenemos un 53% de personas que no se quieren vacunar. Aunque nos llamen irresponsables. Si fuéramos los laboratorios más transparentes, más claros, con datos más verídicos, que no anden bailando cifras, seguro que la gente iría más. Pero también dijimos que lo más seguro es que la vacunación iba a ser una vacunación combinada. Íbamos a tener que combinar más de una vacuna para poder lograr una eficacia. Y en las noticias de hace 40 minutos que han pasado por esta emisora, ya estaban hablando de que los de Oxford piensan combinar su vacuna con la Sputnik para lograr mejorar la eficacia y la inmunidad. O sea que de aquí a que tengamos vacunas combinadas de más de un laboratorio, vamos a tener muchas. Con lo cual, las noticias del COVID van muy bien. Estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien, vamos muy bien. Ahora, la gente no tiene por qué sorprenderse con el hecho de que tenemos menos contagiados, pero tenemos más muertos. Es que es normal. ¿Por qué es normal, Camilo? Porque lo primero que estamos haciendo es que estamos viendo los muertos de los contagios de antes, no los de hoy. No, ok. Hoy una cosa es los que se han contagiado hoy. Pero una cosa son los que se han contagiado hace 15 o 20 días. Ok. Entonces, eso también. Y ya veremos a ver con lo de la tercera hora cómo lo vamos a dar. Pero la verdad es que nos hemos emocionado mucho con estos datos del COVID. Y las afecciones respiratorias del COVID se nos han ido un poco al traste por el tiempo. Pero vamos a dejar, entonces, iniciado el tema para que la gente sepa de qué estamos hablando y por qué estamos tan preocupados. Ok. Lo primero es que tenemos que pensar que las afecciones respiratorias en el COVID, ¿sí? Espérate un momentico, ponme la segunda. Hoy, hoy, no puedo respirar. No, no, necesito más. Hoy, hoy, no puedo respirar. No, no, necesito más. No puedo respirar si no tengo el aire que tú me das. Hoy sol es nada. Ahora sí, no puedo respirar. Son dos canciones que se llaman No Puedo Respirar. La una es de un grupo que se llama Canon y la otra es de un grupo que se llama Taco. No los conocen ni en su casa, pero eso es otra historia muy distinta. Ajá. Pero toda la canción dice exactamente lo que han oído, no puedo respirar. No se esforzaron mucho en la letra, tampoco hay que decirlo. Pero es que es que justamente ese es el problema. Estos pacientes, o más o menos, no pueden respirar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que esos problemas respiratorios en los pacientes del COVID muestran una inflexión en un índice de gravedad. Y ese índice de gravedad es lo que nos va a decidir en un momento dado si el paciente se va a recuperar bien, si va a tener pocos síntomas, si va a necesitar solo oxígeno, o va a tener que pasar a una UCI, o en esa UCI va a acabar conectado a un respirador. Eso es básicamente. Ahora, estas enfermedades respiratorias en el COVID tienen muchas formas de presentación distintas que muchos piensan que simplemente son fases de la misma enfermedad, pero distintas fases de la misma enfermedad. Entonces, la principal, pienso yo, que es la que menos se ha explorado, pero que ya están comenzando a darse cuenta, y que desgraciadamente en los protocolos aún no se tiene en cuenta suficientemente, es la hipoxia silenciosa. ¿Hipoxia silenciosa? Hipoxia silenciosa. ¿Cómo es eso? Espérate, porque primero viene ese, por eso viene. Lo primero puede ser la hipoxia silenciosa que puede aparecer en pacientes asintomáticos incluso, y que son pacientes que de pronto tú llegas y les pones un pulso de oxímetro y dices, mierda, ¿cómo es posible que este hombre esté vivo? Y respirando y hablando, ¿sí? Pero después viene lo que es la dificultad respiratoria. Es esa sensación de... Algunos, incluso neumólogos, lo definen como hambre de respirar. Es decir, tú intentas meter aire en el cuerpo y no te entra, ¿sí? Eso. Después viene lo que es la neumonía viral, ¿sí? Que es una forma de neumonía aguda. O sea, después eso se transforma a medida que va avanzando en una insuficiencia respiratoria aguda. Eso a su vez va a peor cuando aparece lo que se llama el síndrome de estrés respiratorio, ¿sí? Y que casi, o casi siempre, normalmente van a terminar pegados a un respirador. Y si logran salir adelante, si no tienen, no se nos quedan en el camino, pues van a quedar normalmente, en cualquiera de estas fases, sea la principal del paciente, van a quedar con algún tipo de secuela respiratoria. La gran mayoría van a quedar con algún tipo de secuela respiratoria, que no sabemos todavía si son permanentes o son transitorias, ¿sí? También tenemos que pensar que el hecho de que seas asintomático o aparentemente asintomático no implica que no tengas un problema ya, ¿sí? Se ha visto que la mayoría de los pacientes asintomáticos en series en los cuales se les ha hecho radiografías, simplemente porque te voy a hacer una radiografía y ya está, este es el protocolo, pues han visto que por lo menos el 30% tienen alteraciones radiográficas compatibles con una forma de neumonitis. Es decir, lo que se llama la placa en vidrio esmerilado. Un porcentaje bastante alto. Tienen el cambio radiológico, no clínico, pero sí radiológico. De estos pacientes que están sintomáticos o asintomáticos, el 30% van a desarrollar una neumonía grave. De estos, el 10% harán un disestrés respiratorio. Y de estos, en total, un 3% se morirán. Niño. Y ya está. Es que las cosas son como son, ¿sí? Tú no puedes llegar y tratar de decir las cosas con más dulzura, como todos los días nos lo dicen en el noticiero, ¿sí? Para que no nos acojonemos. Si yo creo que precisamente lo que necesitamos es acojonarnos, hacer realidad las cosas, ver el cuento. Porque si no, entonces, si a ti te la están endulzando todo el día, pues no vas a tener ese problema. Ahora, el problema también, además de tener ese tipo de situaciones, es que a partir de esos pacientes asintomáticos que pueden desarrollar una hipoxia silenciosa o pueden transformarse en una forma de neumonía viral, pues tenemos que incluir, creo yo, en los protocolos, seguimientos de estos pacientes para poderlos detectar a tiempo. Porque las pacientes que hacen estas neumonías silenciosas, estas hipoxias silenciosas, pueden saltar de estar aparentemente asintomáticos al desastre respiratorio de un solo tiro. Y en cualquier momento. Entonces, eso es eso. Ahora, ya, aparte de las otras cosas, digamos, que se cumplen las fases, pues son pacientes que son más susceptibles a tener sobreinfecciones bacterianas, a que los detectan porque han hecho un derrame pleural o porque en un momento dado han hecho un neumotórax. Mi madre. No, esa es la hora, no te asustes. Si es que esto es más, digamos, a mi modo de ver, terrorífico de lo que hemos visto y no somos conscientes de ello. Y en ninguno de los protocolos que nos dan, nos piden que hagamos seguimientos de estos pacientes para que detectemos tempranamente una hipoxia silenciosa. A mí ese es el que... La hipoxia. Mira, el que te llega y está jadeando, que no puede respirar, que está a su lado, que está hecho una caca el pobre hombre, que no, 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 dice, no tienes duda. No tienes duda. Este necesita oxígeno, necesita que lo pase a la UCI, o necesita que lo ingrese, lo que sea. Pero estos pacientes con hipoxia silenciosa, tú los ves que aparentemente están normales. No los ves con disnea. Y no te dicen que no pueden respirar. No te dicen que no pueden respirar. Ellos están hablando normalmente. Cuando muchos tienen una taquimnea, es decir, una respiración rápida, pero tú los ves que aparentemente están bien. Y esos son los que a mí me asustan. Porque esos son los que probablemente vamos a dejar pasar. Entonces, ya veo yo que el programa siguiente, lo empezaremos justamente hablando de esto, de la hipoxia silenciosa y por qué se cree que aparece. Ahora, tendremos que utilizar algunos términos de esos médicos tan horrorosos, como es la compliance pulmonar, o el chunt arterial, que son palabritas que para la gente no significa mucho, pero la compliance, para irles dando una de estas, es, digamos, la elasticidad que tiene el pulmón. La capacidad de distenderse y contraerse. Y el chunt arterial es una situación fisiológica que es increíble que da la naturaleza. La distribución del aire y la sangre en el pulmón no es uniforme. Hay sitios que tienen más aire y otros que tienen menos. Entonces, el organismo se encarga de solucionar esa distribución distribuyendo la sangre de una manera que sea aparente. Manda más sangre a donde hay más oxígeno y manda menos sangre a donde hay menos. Y eso trae una consecuencia, ¿no? Que respiramos normalmente. Sí, pero cuando eso se da al revés, es cuando el chunt arterial se vuelve patológico y no respondemos a la respiración. También en la hipoxia silenciosa, muchas veces lo que se encuentra en estos pacientes es que el resto del organismo está en hipoxia, y es lo que hace que el paciente se agrave. Es decir, tienes unos riñones hipóxicos, un hígado hipóxico, un intestino hipóxico y eso es lo que puede dar en un momento dado que el paciente sea el que consulta. Es por otra cosa, no porque no puedo respirar, sino porque los otros órganos le están fallando porque están hipóxicos. Pero bueno. No, esa no es la hora. ¿Por qué no es la hora? No, usted no, porque está adelantado. Ah, coño. Son las tres y cuarenta y ocho. Pero coño, haberlo dicho, ponme la tercera entonces. Pero como es que tienes un reloj así. Yo también estaba como tú al principio hasta que ya entendí. Claro, yo dije, coño. No, tenemos ahí doce minutos. Entonces podemos hablar de la hipoxia silenciosa tan tranquilamente. ¿Sí? Me olvidé de respirar. Me olvidé de respirar. Esos son India Martínez y David Bisbal. Ok. ¿Estás nueva? Eso. Sí, esta tiene poco tiempo de salida esta canción. Pero bueno, mira, ya que tenemos el tiempo, yo pensé que era que ese reloj marcaba la hora real. Y yo dije yo, uh, pues son las dos, las dos de la tarde y ya se nos acabó el tiempo. No, 13.49. Pero bueno, pero mira, la hipoxia silenciosa, digo yo, me parece tan peligrosa. Es porque son pacientes que de pronto tú le pones el pulsoxímetro y tienen una saturación de oxígeno bajísima. ¿Bajita es cuánto? Mira, si ya una persona normal estará por un 96%, un paciente con una enfermedad pulmonar respiratoria crónica puede estar por un 92%, tranquilamente. Pero pacientes de estos tú los puedes encontrar con un 70%. ¡Guau! Sí, e incluso con situaciones de hipoxia que muchos han calificado de incompatibles con la vida y siguen vivos. ¿Sí? Son personas que aparentemente no están hipóxicos, no están disnéicos. Pero no tienen disnea, pero como tú comentaste antes, ¿pueden estar hipóxicos algún órgano de su cuerpo? Ahora, el problema es que estos son pacientes que no están jadeando, no tienen disnea, solamente tienen a veces una pequeña taquimnea compensatoria, ¿sí? No parecen estar incómodos ante su situación, ¿sí? Entonces, haciendo una rememoranza de enfermedades patológicas, respiratorias, esto no es la primera vez que se ve. Hay cosas similares, enfermedades similares, que se han visto en los alpinistas como la enfermedad de las alturas o en los pilotos como la hipoxia de la aceleración en los aviones. ¿Sí? Ahora, el punto está en que son pacientes en que esa hipoxia, esa saturación de oxígeno va disminuyendo poco a poco, no aparece rápidamente como en la mayoría de los pacientes a los que estamos acostumbrados a ver y que ya acaban en una UCI u hospitalizados. Estos vienen poco a poco a poco. La diferencia está en que el paciente que se enferma de una enfermedad respiratoria, el cerebro recibe una alerta y esa alerta es la cantidad de CO2 que tienes en el organismo. Entonces, cuando ese CO2 se altera, el cerebro dice, coño, no estamos respirando, hay que respirar de alguna manera, pero hay que respirar. Y sin embargo, estos pacientes se ha visto que tienen su concentración de CO2 normal y todo el mundo dice, ah, pues por eso es que el cerebro no se ha dado cuenta de que no estás oxigenándote. Entonces, se adapta, se adapta a la situación y hace que la persona no se sienta mal. Ahora, dice uno, ¿y por qué pasa esto? Pues entonces, porque empiezas a producir una forma de inflamación pulmonar, esa inflamación pulmonar va haciendo que el pulmón vaya perdiendo elasticidad, capacidad de adaptación a la respiración y se va poniendo un pulmón cada vez más rígido. ¿Como un EPOC? No, el EPOC es distinto, el EPOC es una inflamación de los bronquios, esto es como si le hubieras estado echando cemento al pulmón por dentro. Ok. Entonces, se va poniendo cada vez más rígido, va perdiendo distensibilidad, y entonces la persona en lugar de hacer hace Ok, cortito. Porque el pulmón no se distiende, entonces no se abren todos los alveolos, sino comienzan a abrirse cada vez menos, cada vez menos alveolos. ¿Sí? Esa es la primera parte que pasa. Entonces, la segunda parte que pasa es que comienza a aparecer un proceso inflamatorio tanto bronquial pero sobre todo alveolar y eso hace que los alveolos funcionales empiecen a llenar de algo, de líquido, de desechos, de moco, y entonces vamos perdiendo cada vez más alveolos, pero a un ritmo lento, no como en las enfermedades agudas, que es, hoy estás bien, por la tarde estás fatal, por la noche estás horrible. no, esto es una cosa despacito, 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 debemos haber puesto el despacito del Fonsitero. Sí, despacito. Bien, ahora, el problema, el problema está en que eso que hablábamos del chunt arteriovenoso, pues, hace que esa distribución se convierta en una distribución errónea. en lugar de el organismo mandar más sangre a donde hay más oxígeno, sigue mandando la sangre de manera habitual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez hay más sangre en zonas del alveolo pulmonar que no tienen oxígeno, pero el intercambio con el CO2 se sigue dando, por eso es que tenemos un CO2 normal en el organismo. Es decir, al haber menos sangre en zonas oxigenadas recibimos menos oxígeno, pero como el intercambio, el CO2 difunde muy fácilmente más que el oxígeno, pues, entonces, sí que tenemos un buen intercambio con el CO2. Entonces, eso hace que cada vez la hipoxia vaya siendo cada vez más grave, más grave, más grave, más grave, pero lentamente. El punto también está en que una sustancia que se llama el surfactante, que es lo que permite que los alveolos se mantengan abiertos por la acción de la penetración del virus en las células, en los neumocitos, deja de producirse. Entonces, el alveolo tiende también a colapsarse. Entonces, esa distensibilidad que debería tener, esa elasticidad que debería tener el pulmón se va perdiendo. Por una parte, la inflamación que rellena el pulmón fuera del alveolo, como si le hubiera echado cemento líquido, por otra parte, los alveolos que están funcionando se taponan y dejan también de funcionar. El problema no es solamente que se produzca lentamente y no te des cuenta. El problema es que no hay un predictor para decir qué paciente lo va a hacer y qué paciente no lo va a hacer o qué paciente se va a grabar con esto y qué paciente no se va a grabar. No hay un predictor. Difícil. Entonces, claro, el punto está en que el único predictor que podemos utilizar es hacer monitoreos frecuentes de la oxigenación en sangre y en el momento en que comenzamos a observar que esa oxigenación comienza a bajar aunque sea gradualmente, inmediatamente hay que hospitalizar a este paciente. Es lo que sugieren los que están estudiando el tema. Pero es que esa vigilancia, ese monitoreo no lo tenemos incluido en los protocolos todavía. ¿Por qué? Pues porque la hipoxia silenciosa no se ha detectado sino hasta, digamos, recientemente. No es una cosa y tampoco es que sea todavía una situación de consenso. Es decir, no todo el mundo cree que esté la hipoxia silenciosa aunque cada vez hay más informes. Pero entonces, eso lo único que va a hacer es eso. Entonces, el problema muchas veces está en si tenemos, digamos, como ayer. siete mil seiscientos contagiados. ¿Cómo monitorizamos a siete mil seiscientas personas por si hacen una hipoxia silenciosa? No. Esa es la parte más complicada de todas. No. ¿Cómo hacemos? Entonces, justamente, hablando sobre mi temor en este tema con una paciente a la cual toda su familia ha dado positivo y hay personas de riesgo, de alto riesgo entre ese grupo familiar, yo le dije, en el momento, en el mínimo momento en que comiences a ver que respiras rápido, te vienes para el hospital. Si tienes un pulsi en casa, que afortunadamente lo tenían porque uno de los miembros de la familia es una paciente con respiratoria crónica, pues se van rotando el pulsi entre todos. y en el momento en que vean que la saturación de oxígeno empieza a caer para el hospital, no hay que pensarlo dos veces, porque yo ya he visto algunos casos, no muchos todavía, pero algunos casos en los cuales tú ves que el paciente lo has dejado bien por la mañana, por la tarde, va y te dice, es que me siento mal, me siento raro y le pones el pulsi y está en un bajonazo que lo dejaste, digamos, en un 92 y está en un 85. Un bajonazo. Un bajonazo tremendo, relativamente rápido, pero lo suficientemente lento como para que él no haga una disnea, pero sí diga que se siente mal. Entonces, esto es una cosa importante que yo creo que finalmente de alguna manera llegaremos a incluirlo en los protocolos, pero que de momento no está, pero que yo sí le quiero decir a los que me escuchen, estar atentos, estar atentos. Yo prefiero, y te digo muy sinceramente, prefiero el paciente coñazo, que te está diciendo, es que me siento mal, véngase y le pongo el pulsi a ver, no, no tienes nada, vete para tu casa, al que de pronto van y me dicen, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada porque ya no responde. el que me va a hacer salir corriendo a una hora y que de pronto voy a acabar pidiendo la uvi móvil o dándolo de urgencia con oxígeno o entubado al hospital o cosas así por el estilo, yo prefiero esa cosa pero como ahora yo no sé ahora si a mí me tiene este reloj confundido. Dos minutos. Pero si lo que tenemos que hablar es que lo que habitualmente vemos que es la neumonía del COVID en términos estrictos no es una neumonía aunque se ha llamado así sino en términos estrictos es una neumonitis porque el problema está en que es un problema de inflamación del pulmón de los bronquios de los alvéolos y no de la infección del virus dentro de los alvéolos o los bronquios o los neumocitos. Por eso es que no se puede tratar con infección. De hecho no lo tratamos con ninguna cosa. Pero es que el problema de esta inflamación que se produce con el COVID en el pulmón tiene unas características muy singulares y por eso es que quiero no tener que hablarlo de carrerilla sino hablarlo con tranquilidad. Porque ya estamos ya Maribel me ha mirado así dos veces y entonces el viernes que viene que creo que será ya nuestro último programa antes de que venga el 24 y el 31 y ya nos veremos otra vez en enero vamos a hablar de esto porque hay que cuidarse mucho de la neumonitis la neumonía y el disestrés respiratorio. Queridos amigos muchísimas gracias por estar allí escuchándonos todo lo que traemos para ustedes con mucho cariño los viernes gracias Camilo los espero como siempre el próximo viernes más de uno puertoyano a las 12.30 los viernes con Irene gracias queridos amigos nos vemos en el próximo video ¡Gracias!